Si es que este nunca lo había visto yo, ¿veis esto? Vaya tocho de radar, colega. Otro radar igual que este, pero está puesto aquí. Aquí. Dios. Eso es lo que abarca todo esto. ¿Veis? El barrio que hace, mira. Mira, ese nunca se había visto antes, colegui. Fijaros toda mi zona. Veis ahí como estoy marcadito. Fijaros esto cuando llega el xenomorfo. Fijaros el xenomorfo cuando llega. Como se captura ahí. Y empieza ahí a aumentar eso. Se queda como una línea ahí al lado mía. Y lo sacan para afuera estrepitosamente. Estrepitosamente. Y bueno, espérate, lo vamos a dejar en vivo y en directo. Pi, 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 pi. Venga, vamos a ponernos ahí, hombre. Pi, 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 pi. Y se delata. Y se delata el radar. Hijo de pi, 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 pi. Y toma ya. Vaya. Vaya, nene. No te había visto nunca. Buah. ¿Cómo ha explotado eso? Como una especie de burbuas. Mira, mira. Fijaros. Eso es lo que he grabado yo antes en persona. Ahí. Esto, esto. Fijaros como si lo tirasen encima mía. Mira. Y pum. ¿Veis? Pum. Pum. Y ahora. Mira el barrio, ¿eh? Hace el barrio y empieza a salir esto, colega. Mira, mira. Mira, mira. Está mantenido. Hace el barrio. Fum. Ja, ja, ja. Hijo de puta. Como lo he calado. Mira, mira, mira. Pum. Pero esa herrada viene desde aquí. Pero qué cojones es eso. Eso, eso es un bicharraco. Eso es inmenso. Eso, esto, esto es inmenso. Esto va por aquí. Porque fijaros el efecto que tiene esto de aquí. Fijaros. Es que, es que viene hasta allá arriba, colega. Mira, eso qué cojones, ¿eh? Mira. Fua. Hostia. Mira, esto, esto se ha visto súper claro. Mira, esto, esto. Vais a ver cómo es como si. Fua. Me lo tirasen en mi cabeza, cojones. Y explota, mire, mire. Fua. Mira. Una onda vital. Onda vital. Fua. Fua. ¿Lo veis? ¿Pero qué utilizan mis clovaches para destrozarlo o qué? Dios. No, pero eso se crea aquí. Fua. Tío, qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Y el barrio ese. Mira, 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 mira. Comienza, comienza, comienza. Y lo arrastra todo, colega. Es que lo arrastra todo. Y esto, este rayo es parte de ese radar. Esto hace 100 por aquí, colegui. No, mentira. Esto no es parte de eso. Pero esto, ¿veis? Es como, es desde aquí, parece. Pero no, porque esto iba para acá. Sería de aquí. Pero si os fijáis esto. El dibujo que hace. Fua. Y veis los patrones que se han creado ahí. Eso es natural. ¿De cuándo es natural? Mira, si eso es. Una víbora de cabeza triangular que viene para acá y está pegando un puñetazo para allá a un símbolo de interrogación que no se parece a un osito, como deberían desde las nubes. Vamos a verlo de cerca. Aquí, un poquito menos. Y que abarquemos ese que pasa por Córdoba. Mira, mira, ¿eh? Es por aquí. Por aquí. Espera, que ven como lo han sacado, colega. Mira. ¡Fum! Una pasada, una pasada. A ver. Porque había subido este antes que el otro. Ahí viene el xenomorfo. ¡El xenomorfo! Que me van tirando la cabeza. Es que están acicopatados, hombre, esta gente. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Gracias por ver el video